No busques algo serio que yo soy muy mal quedado Crees que ya llegué porque yo ni siquiera me he bañado Si buscas algo en serio aquí lugar equivocado Me dicen jardinero de tanto que voy plantando Si quieres una boda no soy la mejor apuesta Busca en otro lado y por fin invitas a la fiesta En estas cosas soy mejor como invitado Que descarado, perdón si te he decepcionado No me tomes en serio que yo soy para un ratito Después me vuelvo loco y no soy como el del principio Me voy con mis amigos y se calienta el hocico Le saco el compromiso, poco a poquito Si lo que tú buscabas era un principito Con una relación en la que esté todo bonito Dale calma nena porque así no es Si no me crees, ve y pregúntale a mis ex Pregúntale a mis ex Si no me crees, ve y pregúntale a mis ex Pregúntale a mis ex Si no me crees, ve y pregúntale a mis ex Y no lo adrede, y no es por cobarde Prefiero avisarte que no soy el tipo de tipo que buscas antes de que se te haga tarde No se me hace padre, es mucho desmadre Y quiero cambiarle que llegue el domingo y no tengo más que este vacío que no quita a nadie Pero luego llegue el lunes y ya se me pasa Me empieza a picar la casa No me gusta que comparen aunque en eso de las niñas No soy Joaquín, pero si soy como Sabina No busques algo serio que yo soy muy mal quedado Crees que ya llegué por ti, yo ni siquiera me he bañado Si buscas algo en serio aquí, lugar equivocado Me dicen jardinero de tanto que voy plantando Si lo que tú buscabas era un principito Con una relación en la que esté todo bonito Dale calma nena porque así no es Si no me crees, ve y pregúntale a mis ex Pregúntale a mis ex Si no me crees, ve y pregúntale a mis ex Pregúntale a mis ex Si no me crees, ve y pregúntale a mis ex